Buenas tardes a todas y a todos y bueno, gracias por conectaros a esta segunda sesión del ciclo de debate sobre la renta básica. En esta ocasión vamos a analizar las diferentes propuestas de renta básica desde el enfoque feminista. Entonces, bueno, yo como la vez pasada, pues bueno, estaré un poco encargada de indemnizar la sesión. Soy Mayalen, soy técnica de proyectos en economistas sin fronteras, una organización sin ánimo de lucro que lleva más de 20 años trabajando por una economía más justa y entre estas economías alternativas y más justas que trabajamos, pues bueno, la renta básica es uno de los temas que ha ido saliendo de forma recurrente como medida para luchar contra las desigualdades y contra la pobreza. Entonces, bueno, con el 8 de marzo a la vuelta de la esquina, la verdad es que consideramos que la crisis de la COVID-19 ha sacado a relucir más si cabe las desigualdades entre las mujeres y los hombres. Y entonces en el día de hoy queremos discutir si la renta básica es o no una medida que pone la vida en el centro y que fomenta la autonomía y el empoderamiento de las mujeres. Entonces, bueno, una vez más dar gracias al Colegio Vasco de Economistas por colaborar con nosotras en la organización de estos ciclos de debate y que, bueno, como ya sabéis algunas porque estuvisteis en la anterior, pues bueno, son cuatro ciclos en total que estaremos organizando ahora también en marzo, que realizamos los martes alternos, digamos, una semana sí, una semana no, a esta misma hora, a las seis y media. Entonces, bueno, para aquellas que no pudisteis asistir al primer debate, comentaros que tenemos en la web, pues el resumen y también la grabación completa, ¿vale? Para quien quiera echarle un vistazo, pues lo tenemos en la web y ahora os pondré el enlace, ¿vale? Entonces, bueno, en este segundo debate digamos que tiene un enfoque distinto al anterior, ¿vale? En el anterior estuvimos, nos veíamos todas las caras y, bueno, estuvimos debatiendo más de forma participativa. En este caso estará más centrado en las dos invitadas que tenemos hoy aquí, ¿no? Y ellas nos hablarán de cómo sus propuestas de renta básica, pues bueno, pueden cumplir o no con los objetivos del movimiento feminista. Entonces, bueno, yo les iré lanzando primeramente varias preguntas, ¿no? Que nos he planteado y después tendremos tiempo para que las personas asistentes, pues podáis lanzarles preguntas o cuestiones, réplicas, etcétera. De modo que, bueno, yo os invito a que abajo, al lado del micrófono y demás, encontraréis un apartado de preguntas y respuestas a que podáis escribir ahí directamente las preguntas para que luego se las hagamos a las participantes y también, pues, podéis utilizar el chat para, pues, si queréis escribir algo más largo, simplemente, pues, también si queréis generar debate entre vosotras mientras ellas también hablan. ¿Vale? Entonces, tengo aquí a Javier y a Charo, los colaboradores de Economistas en Fronteras, que también me estarán ayudando con el tema del chat y así, pues, recopilarán todas las preguntas que lancéis. Entonces, bueno, no me voy a alargar mucho más. Voy a pasar directamente a presentar a las invitadas de hoy. ¿Vale? Entonces, bueno, por un lado tenemos a Miriam, a Miriam Sarrapio, que es diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Oviedo. Ha realizado estudios de máster en la UPV en la especialidad de migraciones, ámbito en el que se dedica en la actualidad, en la intervención social con personas migrantes y refugiadas. Entonces, desde su llegada a Euskadi, participa como militante y activista en Arquilán ESK en el asesoramiento de personas perceptoras de la renta de garantía de ingresos. ¿Vale? Y en favor de una renta básica universal. Entonces, actualmente, pues, es integrante en la Asamblea de Vizcaya por la Iniciativa Legislativa Popular por una renta básica incondicional, ¿no? Que se ha lanzado hace poco y que ahora nos contará un poco más. ¿Vale? Y luego, por otro lado, tenemos a Ruth. A Ruth Herrero, que participa en Baladre, en la Coordinación de Colectivos contra la Precariedad, el Emporrecimiento y la Exclusión. Y es miembro también de RLECHE, que es la Oficina de Información y Denuncia, que ofrece acompañamiento en las solicitudes de prestaciones sociales como ayudas de emergencia, ¿no? Como también la renta de garantía de ingresos. Entonces, lleva varios años trabajando en la propuesta de la renta básica de las iguales, de la que también nos hablará ahora un poco más. Y, pues, ha participado en diferentes estudios de viabilidad territorial. También ha presentado ponencias sobre renta básica en gruesos feministas. Y también, pues, ha elaborado materiales, ¿no? Que visibilizan el movimiento de las feministas por la renta básica de las iguales. ¿Vale? Entonces, bueno, esta es un poco la presentación de las dos. No quiero alargarme demasiado, porque, bueno, lo interesante es, ¿no? Que ahora pasemos a que nos contéis un poco más vosotras, pues, ¿no? Pues, trabajo y la renta básica que vosotras impulsáis, ¿no? Y por qué. Entonces, pues, bueno, bienvenidas a las dos, Roto y Media. Y, bueno, voy a pasar a lanzaros la primera pregunta, que, bueno, si llegamos un poco de introducción, ¿no? Para la cual tendréis unos diez minutos cada una. Para que nos expliquéis un poco, pues, qué concepto de renta básica defendéis vosotras, ¿no? O promovéis vosotras desde vuestras organizaciones. Y cómo se relaciona un poco esta renta básica con los objetivos del movimiento feminista, ¿no? Así un poco de forma introductoria, porque luego a través de las próximas preguntas, pues, ya iremos comenzando un poco. Pero así un poco, pues, para tener una idea general. ¿Vale? Entonces, bueno, si queréis mismo, pues, Miriam, si quieres empezar tú, te paso la palabra. Vale, pues, muchas gracias. Gracias por invitarnos, por invitarme y, bueno, invitar a Arguilán SK y también a las personas que están asistiendo al ciclo, ¿no? Pues, estoy muy contenta, por mi parte, de contribuir con mi granito de arena al apasionante debate y propuesta de la renta básica incondicional, ¿no? También agradecer, pues, la contribución de numerosas investigadoras, académicas y, bueno, profesionales, ¿no? Que se dedican, que dedican parte de su tiempo a reflexionar, escribir y producir conocimiento. Pues, porque gracias a ellas también, pues, bueno, contribuyen a pensamiento crítico y también a dar forma a las reivindicaciones de quienes, como yo, pues, dedican parte de su tiempo en mayor o menor medida, pues, al activismo, a la militancia, ¿no? Y, bueno, como has dicho, pues, esa va a ser un poco desde donde voy a hablar, ¿no? Que es, principalmente, pues, mi experiencia en el acompañamiento como trabajadora social a personas, pues, que atraviesan situaciones vitales complicadas. También me gustaría reconocer, pues, precisamente a esas personas, ¿no? Que con sus acciones y decisiones, pues, conscientes o no, confrontan este sistema inhumano y de precariedad, ¿no? Pues, pues, mujeres y hombres con empleos precarios, personas sin hogar, jóvenes, ¿no? Que han salido los datos, pues, estos días, ¿no? De este desempleo eterno que sufren o que hemos sufrido también. Migrantes, trabajadoras de la tierra, las empleadas de hogar, personas con problemas de salud y de salud mental, ¿no? Que se ven muchas veces personas con las que trabajamos por la necesidad de supervivencia, ¿no? Y que acompañamos. Bueno, pues, en definitiva, un poco por ellas, que me animan a defender y a promover, pues, la ILP, ¿no? De la Iniciativa Legislativa Popular, que hemos presentado por una renta básica incondicional aquí en la Comunidad Autónoma Vasca. También decir que, aunque pueda parecer una obviedad, que la sociedad no cambia y avanza única y exclusivamente gracias a los avances científico-tecnológicos, sino que, pues, es imprescindible avanzar e innovar en propuestas de política social que den soporte al mantenimiento de la vida. Y, bueno, es por eso que desde Arguilán ASK defendemos desde hace años y nos sumamos ahora a impulsar, pues, recientemente, ¿no?, que le hemos presentado, como has dicho, la semana pasada, la propuesta en el Parlamento Vasco de la Iniciativa Legislativa Popular por una renta básica. Voy a presentar brevemente la propuesta, pero animo a todas las personas que puedan entrar en la web o seguirnos en las redes sociales, ¿no?, en la página de rentabásica.eu. Como muchas ya sabréis, porque, pues, es la segunda…, estáis participando y es la segunda sesión del ciclo, pues, la renta básica universal e incondicional se trata…, La propuesta que presentamos, pues, se trataría de un derecho universal reconocido para cada persona, pues, sin tener en cuenta con quién vives, el número de miembros de tu familia, los ingresos que percibes por tu empleo o los bienes y patrimonio que puedas tener. Tampoco se tendría en cuenta la edad, es decir, existiría una asignación económica pública desde el momento del nacimiento hasta la muerte. Esta asignación, la cuantía económica, estaría determinada…, está determinada…, bueno, la propuesta que hemos presentado por la cuantía estipulada para el umbral de la pobreza, de la establecida. Y su finalidad principal es cubrir las necesidades vitales básicas que permitan a la persona poder desarrollar una vida en condiciones dignas. Tener unas condiciones materiales mínimas, garantizadas, pues, la existencia material, que cada persona debe tener garantizada para poder vivir. Según podéis ver en la propuesta, ¿no?, pero según los estudios y datos en los que nos hemos basado para establecer las cuantías económicas mensuales del ingreso en la propuesta de ILP para Euskadi, pues, que hemos presentado en el Parlamento Vasco, serían 900 euros para personas mayores de 18 años, 900 euros mensuales. 450 euros para personas jóvenes entre 14 y 18 años y 270 euros para menores de 14 años. Pues, desde nuestro punto de vista, entendemos la renta básica incondicional como una herramienta técnica más de la política económica y social y con un marcado carácter redistributivo de la riqueza que generamos de manera colectiva como sociedad. Y que, por supuesto, desde nuestro punto de vista y como entendemos esta propuesta, es que debe de ir acompañada, pues, de otras políticas públicas de protección social, con el objetivo de establecer una sociedad más justa, más humana, y que dote a las personas, pues, de mayor autonomía y libertad, pues, que posibilite oportunidades para construir proyectos de vida más sostenibles, que permitan el mantenimiento de la vida, el medio, y que permitan avanzar en los cambios sociales o culturales, pues, que necesitamos para continuar avanzando y luchando en el camino feminista, ¿no? También para salir de esta crisis sistémica que afecta especialmente a las mujeres. Necesitamos una base existencial que nos ayude a vivir y que nos permita mirar más allá de la supervivencia en la que hoy en día nos vemos envueltas. Por lo tanto, bueno, la propuesta que nosotros ponemos encima de la mesa, como Arguilán ESK, y que la ILP comparte, ¿no?, de la promotora y el grupo, las personas que formamos parte de la ILP, pues, nuestra propuesta no puede estar desvinculada de la lucha por parte de la ciudadanía ni, por supuesto, de la responsabilidad de las instituciones públicas para garantizar y ampliar otros servicios públicos, pues, como puede ser la sanidad, educación, vivienda o los relacionados con los cuidados, ¿no? Básicamente, pues, entendemos la renta básica incondicional no como una medida única y aislada dentro de las políticas sociales que debe implementar un Estado. Bueno, en este caso, en la administración del gobierno vasco, ¿no?, la administración pública vasca. Y, bueno, creo que fundamentalmente, pues, es un poco así la idea, las ideas principales, ¿no? No sé, creo que, pues, el resto puedo ir saliendo a lo largo del debate. Vale, perfecto, son dos. Cerricasco, Miriam, por hacernos una breve introducción, ¿no?, a la ILP que, pues, os que recién habéis promovido. Y, bueno, ahora estáis en plena campaña, ¿no?, así que os dejamos también el enlace a la web, ¿vale?, para quien le quiera echar un vistazo, pues, para que también le podáis mirarlo un poco e informaros un poco más y luego también, pues, podéis lanzar preguntas ya para la segunda parte, ¿no?, también relacionadas con el enfoque feminista. Entonces, bueno, pasamos a Ruth, pues, eso, si quieres también presentar un poco. Sí. Sí, Miriam, no sé si querías comentar algo. Sí, bueno, no, decir, pues, que estamos abiertos, o sea, que está la propuesta, está en marcha y que está abierta a que más personas se vayan sumando, ¿no? Hay tres diferentes... Y, entonces, bueno, pues, animar o bien echar un vistazo en la web y quien se quiera sumar, pues, pues, estamos encantadas. Ya por la red, bueno, en la web aparece toda la información. Os doy, vale, es que es casco, perfecto. Vale, pues, bueno, pasamos a ti, Ruth, si nos quieres comentar un poco lo mismo, la propuesta, ¿no?, la de renta básica que fomentáis desde Baladre, ¿no?, y también cómo la relacionáis con el enfoque feminista. Vale, pues, bueno, agradecer a Miriam la exposición, agradeceros la invitación y, bueno, y, bueno, comentar que me hace ilusión, ¿no?, porque, pues, bueno, nosotras no partimos de los mismos planteamientos que hacen otras rentas básicas, ¿no?, y, bueno, y muchas veces se genera confusión y creemos también que en el movimiento feminista, pues, se ha generado mucha confusión en cuanto a los distintos modelos de rentas básicas que hay. Yo lo voy a decir todo el rato en plural, ¿no?, porque, bueno, eso, nosotras defendemos un modelo concreto, que es la renta básica de las iguales. Y, bueno, cuando digo nosotras, recapitulo y me presento, porque, bueno, como un poco has dicho tú, May y Allen, pues, yo llevo, bueno, un montón de años participando en Baladre, que es una coordinación de luchas contra el empobrecimiento y la exclusión social, ¿no? Entonces, bueno, nosotras utilizamos desde ahí, pues, bueno, pequeños colectivos, grupos, que actuamos, digamos, en el ámbito más inmediato, en lo local, pues, utilizamos la renta básica de las iguales, la propuesta que hemos ido elaborando y desarrollando durante, pues, bueno, un montón de años. Pues, la utilizamos como una herramienta de lucha contra el capitalismo y el heteropatriarcado racista, ¿no? Colonial y racista. Entonces, sí que nos parece importante esta matización, ¿no? Porque no, nosotras no, bueno, nos parecen bien las distintas propuestas de rentas básicas, como ampliación de los derechos dentro del marco del estado del bienestar y así, pero nuestra propuesta, pues, va un poquito más allá, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ir a los orígenes de dónde nos viene todo este planteamiento y así, pues, podríamos poner que, pues, allá por el año 84, después de un encierro de tres meses en la iglesia de San Vicente en Gastéis, ¿no? Pues, la asamblea de paradas de aquella ciudad que, bueno, fundamentalmente estaba formada por mujeres, pues, después de tener una serie de debates y de plantearse si, pues, en aquel momento, que eran los momentos de, bueno, de un montón, de repente un montón de paro, venido un poco por la reconversión industrial, etcétera, etcétera, pues estaba hablando de eso, de la vuelta del empleo, de la reivindicación del empleo, y entonces ahí se empiezan, está la asamblea de paradas y en concreto estas mujeres, ¿no? si en realidad el empleo es la solución o a lo mejor es parte del problema, ¿no? Y entonces, y, ¿no? Dando nuestra visión, una visión feminista, ¿no? De, si realmente, o sea, ¿qué implica el empleo para las mujeres? El empleo para las mujeres implica que es la única puerta de entrada a los derechos, a los derechos sociales, a poder acceder, yo que sé, pues, a la sanidad pública, a la educación, a cualquier tipo de derecho, al igual que los hombres, claro, si tienes capacidad de entrar en el empleo, es cierto que el empleo es un espacio masculinizado y que la capacidad de entrada al empleo pues es a través de empleos feminizados, Pues como decía, miren, empleadas de hogar, trabajo sexual, limpiadoras, etc, etc, ¿no? Trabajadoras sociales, que yo también soy trabajadora social, aunque no ejerzo profesionalmente, sino más bien de manera activista, y bueno, ¿cómo está sustentado el empleo? El empleo está sustentado a través del trabajo de las mujeres, porque evidentemente somos cuerpos vulnerables que hay que cuidar y hay que mantener y hay que dar afectos y el empleo capitalista se ha mantenido históricamente a través de la explotación del cuerpo de las mujeres sin ningún tipo de remuneración ni de valor social reconocido, o sea, porque también en algunos momentos se habló del salario de las amas de casa, que me parece como lo más aberrante del mundo mundial, ¿no? Y bueno, afortunadamente es un debate superado, pero bueno, pues un poco en ese contexto, ¿no? Nosotras hemos ido desarrollando, digamos, desde el primer concepto, ¿no? Que llamábamos ingreso social universal, a luego renta básica, después renta básica fuerte y por último, pues nuestra última propuesta, digamos, que es la renta básica de las iguales, ¿no? Y bueno, para no extenderme tampoco mucho y luego así vamos ampliando en las preguntas, pues bueno, hago un poco resumen también de en qué consiste la propuesta, ¿no? ¿Cuál es el concepto de la renta básica de las iguales o cuáles son las premisas de las que parte, ¿no? Bueno, pues como decía, para nosotras en primer lugar entendemos que la renta básica es una herramienta, que es una herramienta que se tiene que concebir como un derecho, ¿no? Que, que por supuesto, nosotras la planteamos en clave de proceso, no es, o sea, no tiene por qué ser una herramienta única, sino que tiene que ir acompañada de otras muchas más, ¿no? Y bueno, y también siempre nos gusta cuando explicamos la propuesta, pues eso, diferenciar entre qué son ayudas de emergencia social, qué son rentas de garantía de ingresos, que bueno, prácticamente las rentas mínimas de inserción o la renta de garantía de ingresos existe en la CAF, en Navarra y bueno, algo parecido ahora se ha implantado en el país Valencia, pero vamos a ser relativamente reciente, ¿no? Eso, o sea, ha sido una herramienta que se ha utilizado más bien en la CAF, ¿no? Y luego, pues bueno, pues las distintas propuestas de rentas básicas que sí que amplían, o sea, las rentas mínimas sí que intentan, ¿no? Volver a insertarnos en el circuito del mercado y las rentas básicas lo que plantean, bueno, pues la centralidad de la vida y la subsistencia de las personas, ¿no? Bueno, pues nosotras planteamos que la renta básica de las iguales tiene que ser, pues una cantidad económica que perciban todas las personas por el hecho de nacer y de estar y de existir, ¿no? Periódicamente y entendemos que tiene que ser un derecho individual, o sea, que cada persona perciba por el hecho de existir independientemente, pues como decía Miriam, Miren también, independientemente de si tienes una familia o no la tienes, de si eres tú sola, o si hay personas que dependen de ti o tú de otras personas, ¿no? Entendemos que también tiene que ser universal, ¿no? Pues eso, independientemente de la edad que tengas, independientemente de si tienes ingresos o no tienes ingresos, de si has pasado por el mercado laboral o no lo has hecho, ¿no? El otro de los requisitos es la incondicionalidad, o sea, porque las rentas mínimas nos ponen una serie de requisitos, por eso son derechos subjetivos y no son derechos universales, no es un derecho universal, ¿no? Las rentas mínimas. Nos ponen una serie de requisitos para poder acceder a ese derecho, pues que tengas bajos ingresos, que seas una mujer víctima de violencia, pues que tengas criaturas para poder tener más cuantía a la hora a la hora a la hora de cobrar, etcétera, etcétera. Y nosotras, además, digamos que lo que amplía la propuesta de renta básica de las iguales es, por un lado, hablamos de que tiene que ser un derecho suficiente y cuando hablamos de un derecho suficiente hablamos también del umbral de pobreza, pero entendido como la mitad de la renta per cápita, ¿vale? porque es un dato, sin más, o sea, es un dato que se actualiza anualmente. Entonces, entendemos que esa debería ser la cuantía que debería tener, ¿no?, nuestra renta básica de las iguales y que tiene que tener una condición de igualdad, igual para todo el mundo, independientemente de que tengas dos años, 25, 65 o 105, ¿no? Independientemente de que si acabas de llegar al territorio o si llevas viviendo aquí toda la vida, independientemente de si eres una mujer o un hombre o no binaria o transexual, lo que quieras, ¿no? Para nosotras eso, pues el criterio de suficiente es importante porque es lo que creemos que es parte, ¿no?, de lo que puede atacar directamente al sistema capitalista, ¿no? A cuestionar la acumulación y a y como el objetivo real, ¿no? Decimos suficiente y la mitad del umbral de la pobreza o por encima, no por debajo o por encima, ¿vale? Y luego la otra pata, la última pata, que nosotras la llamamos, bueno, derecho individual, incondicional, universal, suficiente y la última sería derecho comunitario, ¿no? La renta básica de las iguales como un derecho comunitario y ahí nosotros hacemos una apuesta política que significa, ¿no?, que una parte de la renta básica de las iguales se cobraría, sería una percepción individual, o sea, se cobraría individualmente por poner un ejemplo, un 80% de esa cuantía y el otro 20%, pues lo que haríamos es generar, llamémoslo, un fondo de renta básica, ¿vale?, con la idea de poder satisfacer las necesidades colectivamente, que no solamente sea que satisfacemos nuestras necesidades individualmente, sino que sea un mecanismo para generar comunidad, ¿no?, en la que además tengamos la capacidad de decidir cuáles son esas necesidades que tenemos, o sea, de identificar nuestras necesidades colectivamente y de además, pues eso, participar y decidir sobre qué es lo que necesitamos, ¿no? Yo que sé, se me ocurre, ¿no?, pues en el ayuntamiento de mi pueblo deciden que lo que necesita Irún es son parking, pues a lo mejor el Fondo Colectivo de Renta Básica decide que lo que la gente necesita son viviendas sociales y no parking, ¿no? Pues un poco así. Y por último, y ya con esto termino y así vamos avanzando un poco, la idea de la Renta Básica de las Iguales es que esa percepción individual pues cada vez tienda del 80 al 20 y que la percepción colectiva tienda del 20 al 80, ¿vale? o sea, que haga un recorrido, digamos, pues a la inversa. Y yo, ahí lo dejo así, de momento. Vale, estupendo, es que recasco Ruth porque, bueno, yo creo que eso nos viene muy bien como punto de partida para conocer las diferentes propuestas que, como habéis comentado, pues, bueno, hay muchos tipos de rentas, ¿no?, y dentro de esto pues está bien, es importante saber las diferencias. Y, bueno, de hecho, la primera pregunta que planteamos, que nos queremos plantear es, bueno, bien como vosotras que tenéis bastante experiencia, ¿no?, con el tema de la renta de garantía de ingresos, sí que un debate que ha salido, bueno, que ha salido bastante últimamente y que también salió en nuestra sesión, la primera que hicimos online, fue el tema de la transición de una renta de garantía de ingresos a una renta básica, ¿no? Hay quienes opinan que, bueno, que antes de lanzarse a promover, a, digamos, impulsar y a implantar una renta básica propia, habría que, igual, tratar de mejorar lo que actualmente está en funcionamiento, ¿no?, que ya tenemos muchísimos años de renta de garantía de ingresos en el País Vasco. Pero, en cambio, hay otro número de gente que piensa que no, que la renta de garantía de ingresos ya ha fracasado por sí sola y que, por lo tanto, no hay forma de partir, digamos, de esa base, ¿no?, como para luego seguir evolucionando hacia otras rentas básicas más universales, sin dudales e incondicionales, como comentabais. Entonces, desde vuestra experiencia de trabajo, ¿no?, que, bueno, partís ya desde la experiencia de que ya trabajáis con personas que también solicitan estas ayudas y demás, ¿por qué creéis que se debería apostar por una renta básica, por la renta básica, ¿no?, que proponéis en este caso cada una de vosotras, en vez de mejorar la renta de garantía de ingresos actual, ¿vale?, esa sería la pregunta. Entonces, bueno, por ir turnando, no sé si, Ruth, quieres responder tú primero. Vale, bueno, pues, si hay distintas lecturas, ¿no?, de que, pues, la renta de garantía de ingresos ha sido un fracaso, bueno, depende un poco, o sea, yo creo que, o sea, ha habido retrocesos, ¿no?, desde lo que fue el antiguo INDI, ha habido retrocesos y avances, ¿no?, en determinadas cosas, lo que fue el antiguo INI, después se cambió tras una ILP por una renta básica que, por supuesto, no tenía nada que ver con una renta básica y luego ya se pasó al sistema de garantía de ingresos. Claro, ¿qué pasa? Pues, primero y principal, la renta de garantía de ingresos no garantiza ingresos para la gente pobre, o sea, garantiza ingresos para la gente que está dispuesta a volver a insertarse en el mercado. Eso lo pone, o sea, el nombre tiene trampa, pero luego el articulado de la ley lo deja bastante claro. Nosotras consideramos que, bueno, que en realidad no ha sido un fracaso, sí, ha sido un fracaso para insertar a la gente en el mercado, porque eso no dependía de la RGI, eso dependía de los servicios de empleo y dependía del mercado, o sea, bueno, de los servicios de empleo que son inexistentes, no, o sea, no te buscan trabajo nada más que para criminalizarte, y justamente cuando estás percibiendo la RGI, porque al resto de la gente que andamos inscrita en la ANVIDE no nos llaman para una entrevista de trabajo, vamos, ni... Entonces, bueno, desde ese punto de vista sí que podemos considerar que la RGI es un fracaso, sin embargo, claro, si tenemos en cuenta la cantidad de gente que durante estos años se ha podido beneficiar, o sea, no se ha quedado sin ningún tipo de recurso gracias a que existen estos sistemas, ya sea el de ayudas de emergencia como el de renta de garantía de ingresos, que bueno, es bastante mejor, ¿no?, que las ayudas de emergencia porque ahí ya sí que tienes que justificar los distintos tipos de pobreza a los que estás inmerso, pues soy pobre energética, soy pobre de vivienda, soy pobre de no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, para mí el mayor fracaso de la RGI pues tiene que ver precisamente con la criminalización que se hace y el control social que se hace sobre las mujeres, o sea, creo que somos las grandes perjudicadas en esta última, bueno, en las distintas vueltas que ha tenido, porque antes cuando lo gestionaban en los servicios sociales pasaba un poco igual de distinta manera, ¿no? Porque, bueno, tú hacías entrevistas personales y a veces la trabajadora social te preguntaba con quién te acostabas o no, bueno, tú no tienes novio, ¿a ti quién te mantiene? ¿Por qué tú no tienes un empleo? ¿Por qué no? Bueno, ahora el sistema es distinto porque tú ya eres un cuestionario y si no encajas en los requisitos pues te quedas fuera, pero cuando tú percibes la RGI entonces empiezan a rascar y a buscar de qué manera te pueden sacar. Bueno, las últimas, por no extenderme tampoco mucho, el último, uno de los últimos chostenes que ha sacado el gobierno vasco para ir sacando a gente de la RGI pues tiene que ver, por ejemplo, con hacer valer tus derechos económicos. ¿Eso qué significa? Pues que tú no puedes aceptar ningún tipo de trabajo que no sea remunerado, o sea, participar, yo qué sé, pues gente, por ejemplo, que aunque sea pobre, ¿no? Destina dinero a una ONG porque yo qué sé, pues, ¿no? Porque quiere ser solidaria con una, yo qué sé, con una asociación que interviene en Senegal, no sé, pues no lo puede hacer. Mira, a mí de nada así también. No lo puede hacer. Pero no solo, ¿no? O sea, tú no puedes aceptar, o sea, que la mide no se entere que tú haces ningún tipo de tarea de voluntariado, ¿no? Reconocido, tal, vale. En el caso de las mujeres en concreto, además, tiene un punto, ¿no? Que es todo el tema de mujeres madres que tienen, bueno, están separadas o que tienen convenios reguladores con sus parejas que no cumplen, ¿no? Pues eso implica que tú tienes que hacer valer tus derechos y entonces tienes que denunciar a tu pareja o expareja, ¿no? Al padre o madre de tu criatura, ¿no? Pero, bueno, que generalmente suelen ser las mujeres con los padres de las criaturas. Independientemente de la situación que tengas, quiero decir, que seas víctima de violencia, que, o sea, tú tienes que denunciar a esa persona para que te pague los 150 euros de mierda de pensión que no te los va a pagar porque probablemente no tenga donde caerse muerta o muerto, ¿no? Y además, pero como las vidas son tan majos, pues, por ser familia monoparental te da 48 euros más que a cualquier otro usuario masculino o, bueno, o femenino que no tenga problema, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esos son los fracasos de la RGI, ¿no? Que es una herramienta de control social y es una herramienta de criminalización de la gente empobrecida, ¿no? Ahora bien, nosotras sí que apostamos por eso existe, ya está, o sea, ya sabemos que hay una serie de gente que la está cobrando y otra serie de gente que ha salido del circuito y otra serie de gente que porque, o sea, porque todo, o sea, está comprobado que si está por debajo del umbral de pobreza no tiene recursos para sobrevivir, pagar el alquiler, tal, etcétera, etcétera. Bueno, pues entendemos que eliminando requisitos sí que se podría generar un proceso de implantación de renta básica de las iguales pues en distintas fases, ¿no? Efectivamente, pues que todas las personas que están por debajo del umbral de la pobreza pues entrarán primero, independientemente de ningún tipo de requisito ni condición ni condición salvo ese. Vale, perfecto, muy bien, Ruth, es que ricasco. Bueno, Miriam, bueno, yo sé que en la ILP lo que he podido leer sí que realizáis un análisis, ¿no?, de lo que ha sido la renta de garantía de ingresos en los últimos años y, bueno, entiendo que por eso no apostáis por una renta básica incondicional que, pues digamos que supere, ¿no?, estos, pues bueno, este fracaso entre comillas, ¿no?, estas cosas que se pueden, ¿no?, que como bien ha dicho Ruth, pues se pueden mejorar. Pues no sé cómo lo ves tú. Está silenciada, creo, sí. Sí. Ahora se me escucha. Sí. Vale. Bueno, pues sí, como bien has dicho, desde Arguilán SK la valoración que hacemos y por eso pues hemos sacado adelante esta iniciativa legislativa popular, ¿no?, hemos animado, ¿no?, y participamos en su construcción pues porque entendemos pues la experiencia del asesoramiento a personas perceptoras principalmente de RGI, pero también, como ha dicho la compañera, pues, las medidas de emergencia social, aunque lo cierto es que la mayoría de las consultas que recibimos de manera presencial o a través de internet tienen que ver con la renta de garantía de ingresos, ¿no? nosotras lo vemos claro. las rentas condicionadas no funcionan y suponen un grave riesgo a la hora de garantizar la cobertura de las necesidades vitales de las personas. Entendemos que, bueno, ha hecho la compañera algunas aclaraciones, ¿no?, ya ha introducido pues las diferencias, ¿no?, destacaría como la principal diferencia entre otras muchas, pero es el tema de la condicionalidad, ¿no?, de cumplir unos requisitos, al contrario que la propuesta de una renta básica universal, pues, entendemos que las rentas mínimas, como podría ser la RGI en el caso de la comunidad autónoma vasca, pero en el resto de comunidades autónomas también existen otras rentas mínimas, ¿no?, porque es una competencia descentralizada para las comunidades autónomas, ¿no?, y que se ha implantado en el Estado español pues desde los 90, bueno, desde, sí, aproximadamente desde los 90, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente en la comunidad autónoma vasca pues tiene una mayor implantación. Igualmente, por nuestra parte entendemos que las rentas mínimas excluyen en sus requerimientos y en sus procesos burocráticos a muchísimas personas y especialmente a las que atraviesan situaciones vitales más dramáticas. La experiencia nos dice que las realidades vitales de las personas o de los grupos familiares no caben en los requerimientos de la condicionalidad. es en muchos casos imposible ajustar las vidas a los requisitos que se exigen y, bueno, no sé si tengo tiempo pero sí que algunos ejemplos pues me gustaría trasladar y particularmente como ha dicho también la compañera Ruth pues que efectivamente perjudican más gravemente, o sea, afectan con una mayor en un mayor grado pues a las mujeres esa condicionalidad. ¿Por qué? Pues porque puesto que nosotras somos las que menos ingresos tenemos o tenemos ingresos y constituyen y también formamos el mayor grado de familias monoparentales ¿no? Por lo tanto al final se ven más perjudicadas las mujeres en mayor medida por el criterio injusto que provoca pues esa pérdida de derechos. Pues uno de los ejemplos que sí que me gustaría rescatar ahora mismo y también porque viene muy al día ¿no? Es relativamente novedoso es una de las últimas propuestas dentro de de la RGI existe un límite existía se entendía que un límite de 24 meses en los que por ejemplo una mujer bueno una mujer o un hombre pero hago hincapié en la mujer porque normalmente es a las que el mayor número son el mayor número de perceptoras de RGI y además las que se ven abocadas a este tipo de situaciones existía un tiempo que son los que eran 24 meses en los que se entendía que se podía constituir una unidad económica independiente ¿esto qué quiere decir? que por ejemplo una mujer que o bien por circunstancias de que había perdido su empleo o bien por temas de violencia bien porque no va a tener el pago del alquiler pues decide volver o residir con algunos familiares como podían ser sus padres sus abuelas en fin entonces durante 24 meses no se contemplaban los ingresos económicos o el patrimonio que los familiares pudiesen tener ¿no? es decir esto permitía daba a la mujer pues tener en muchos casos permite ese apoyo que necesitas para poder salir adelante con tus hijos ¿no? que la vida entendía que era 24 meses y que pues bueno ya nos parecía poco pero bueno que en 24 meses pues tenías que al de dos años ¿no? pues cambiar la situación para buscarte ya por tu cuenta si bien no habías conseguido un empleo pues poder independizarte porque si no a partir de esos 24 meses ya digamos que se contemplarían los ingresos pues que podían tener tus padres si es con los que vivías o la pensión de tu abuela si vivías con ella en fin los ingresos que entran en esa en la unidad familiar en la que vives ¿no? sin embargo la última novedad y es relativamente reciente de este año es que esos 24 meses de repente la vida ha empezado a contemplarlos 24 meses de edad del menor es decir si tú te ves forzada a volver al domicilio familiar con tu hijo de 8 años se van a contemplar qué ingresos tiene tu padre tu madre para ver si te pertenece a ti la RGI o no ¿no? o sea está el concepto ese que tienen todas las las rentas mínimas y el sistema de prestaciones sociales en el estado español ¿no? ese concepto familiar familiarista ¿no? no sé si se puede decir así pero de que la familia debe soportar digamos que pues las necesidades tu necesidad vital de salir adelante pues en este caso con tus hijos ¿no? pues como he dicho antes la condicionalidad pues está sujeta a los ingresos de la familia afecta en la mayor medida entonces a las mujeres con lo cual entendemos que perjudica gravemente ¿no? en nuestra propuesta de ILP por una renta una renta básica precisamente hacemos hincapié en la en el concepto en sí de la de la renta básica incondicional ¿no? que cada persona pueda recibir ese ingreso que le permita pues salir adelante por sí misma ¿no? sin la necesidad de tener de tener esos esos apoyos ¿no? y sí que es cierto que no es algo que de repente pues hayamos decidido presentar en en Euskadi la ILP o sea muy recientemente por ejemplo el Consejo General del Trabajo Social ¿no? que es el organismo que aglutina a los diferentes colegios profesionales en su última valoración sobre la las modificaciones legales del ingreso mínimo vital ¿no? pues que han pasado seis meses pero ya han introducido veinte mil ¿no? o sea un montón de sí que es cierto que han intentado porque no no estaba llegando a la gente pues ampliar esos esos requisitos ¿no? pero pues en el último la última valoración por parte del Consejo General del Trabajo Social pues va un poco en la línea de la de la renta de la renta básica universal ¿no? dice así como insistimos en la necesidad urgente de que se avance hacia una prestación de derecho subjetivo no condicionada no contributiva incondicional y universal dirigida a toda la ciudadanía una renta básica universal ¿no? porque sí que es cierto que tanto los servicios sociales como las organizaciones del tercer sector que acompañamos a las personas en situaciones de pobreza pues ya tenemos más que comprobado que es que la condicionalidad no encaja en o sea y no e impide que lleguen las prestaciones a las personas a las personas que realmente o sea que se encuentran en situaciones de pobreza más más severa ¿no? Yo creo que bueno lo entendemos desde luego que desde Arguilán entendemos que todo lo que pueda ser continuar con las rentas mínimas condicionadas pues es un fracaso a la hora de atajar las situaciones de pobreza y un poco los datos animo también a la gente a echar un vistazo en la ILP que hemos presentado ¿no? pues el segundo punto de la exposición de motivos pues hace un poco el recorrido desde en Euskadi desde el año de 1989 de la renta mínima garantizada y como desde nuestro parecer pues ha sido incapaz de acabar con la pobreza porque la evolución ha sido cada vez a introducir mayores requisitos o sea la tendencia no ha sido a la inversa de ir facilitando y que pueda llegar a un mayor número de personas el último o sea uno de los ejemplos claros también es bueno aparte del que he presentado que es del mes pasado es el tema de los requisitos del empadronamiento ¿no? pues eran tres años o sea un año y en la última modificación de la ley de renta de garantía de ingresos de 2011 se ha pasado al requisito de tres de tres años ¿no? y bueno pues las otra de las cosas que que ha mencionado la compañera y sí que en esto nosotros desde Arguilán SK venimos denunciándolo desde hace desde hace mucho tiempo es esta deriva hacia priorizar el control y la expulsión de las personas del sistema pues para controlar el gasto que genera la prestación ¿no? no sé si la gente que nos está escuchando pues está al día un poco de cuáles han sido las noticias ¿no? en los últimos años pero nosotros desde Arguilán atendemos y recibimos consultas de personas que la MIDE le reclama de evolución de año y medio de la prestación de dos años le pide ingresos lo último ha sido este verano que ha enviado cartas solicitando devolución de cuantías del año dos mil dos mil catorce o sea cuantías que ya de sobra estaban por ley se sabe que están prescritas ¿no? y han intentado pues bueno pues si le entra el miedo a la gente y paga y devuelve y no son en muchos casos no son prestaciones que las personas no hayan comunicado cambios de requisitos como nosotros decimos no son cobros indebidos en muchos casos han sido pagos indebidos que la MIDE ha hecho pues por no comprobar los requisitos o porque de repente como decía la compañera pues a una persona se ha tenido que o ha recibido por parte de un familiar o de un amigo un ingreso de 100 euros pues ya suspensión por no haber comunicado ese ingreso ha tenido que salir de la comunidad autónoma vasca porque ha fallecido un familiar suspensión de la prestación porque no es comunicado la salida de del territorio en fin muchas veces tengo la percepción de que la idea de que quizás ir ampliando esas condicionalidades ¿no? está un poco viene un poco de no conocer la realidad la crudeza que por la que tienen que pasar las personas perceptoras de RGI o sea bueno no sé que me se me ocurren todas todas las bueno las consultas que hemos tenido y que recibimos y las situaciones de las personas que que peor lo pasan en situaciones más complicadas y que no encajan en en todos esos requisitos condicionalidad en fin que entendemos que que muchas pueden ser evitables ¿no? y que serían evitables y que ganaríamos desde luego que en salud también porque genera todas las prestaciones el tema de la RGI muchas situaciones de depresión ansiedad en fin situaciones muy dramáticas con lo cual nosotros como Arquilán SK lo tenemos claro y la idea es unas rentas básicas sin condiciones sin condicional igual me he extendido un poco pero bueno sí que gracias Miriam sí que bueno yo creo que ambas también desde diferentes perspectivas pero bueno habéis destacado la importancia de las características de incondicionalidad no y de universalidad como comentabais por todos los problemas y bueno todos los casos que habéis planteado que yo creo que es también interesante conocerlos más de primera mano así que os voy a pedir que para las próximas preguntas si podéis limitar un poco más el tiempo pues vamos a decir unos 5 minutos cada una para que luego también como ya van saliendo preguntas por parte de las asistentes pues también para que podamos dar respuesta a ellas ¿vale? uno de los temas que más solemos escucharnos sobre la renta básica cuando cuando hablamos ¿no? desde el un poco desde la mirada feminista es digamos la capacidad de negociación ¿no? que suele dar que algunas personas argumentan que que daría una renta básica ¿no? en estos momentos pues bueno tanto en la vida pública como en la privada ¿no? predominan unas relaciones desiguales entre hombres y mujeres pues bien en el hogar en el mercado ¿no? en la política y bueno hay quienes argumentan ¿no? que con esta renta básica pues esa capacidad de negociación de las personas más vulnerables ¿no? pues aumentaría respecto a sus jefes jefas parejas burócratas ¿no? para asegurar un ingreso les otorga una mayor seguridad pero hay también ¿no? personas dentro del movimiento feminista que opinan que bueno que esta cantidad de renta básica no igual podría servir de excusa para perpetuar un sistema desigual ¿no? bajo las migajas de la calidad ¿no? y esto también lo une un poco con la pregunta que planteaba Charo si la renta básica no sería una herramienta de control social ¿no? que por un lado algunas argumentan que sería más empoderante ¿no? y daría una capacidad de negociación pero por otro lado si no sería una forma de controlar ¿no? entonces bueno dejados también un poco de espacio para que podáis tomar aire vamos con Ruth si te parece bueno sí yo en principio sí que quiero volver a insistir en el tema de que para nosotros la renta básica de las iguales en concreto es una herramienta de lucha contra el capitalismo y el heteropatriarcado pero no es la panacea ni la aspirina que va a solucionar un montón de problemas que no tocan ¿no? o sea que no le tocan a la renta básica de las iguales ¿no? o sea nosotros sí que creemos que puede ser una buena herramienta para emanciparse tanto individual como colectivamente y por supuesto que sí que consideramos que o sea que sí que generaría de la realidad de la realidad actual de las mujeres a otros escenarios posibles ¿no? o sea pues yo que sé ya que estábamos hablando de la RGI pues por ejemplo una mujer víctima de violencia machista ¿no? tiene que constituir un año de su unidad de convivencia para poder percibir la RGI o sea no puede salir de la casa de su maltratador ¿no? y ubicarse en otro espacio y bueno como explicaba también miren si se va a casa de los familiares la meten dentro de los ingresos de la familia o sea que la renta básica de las iguales en ese punto ¿no? pues sí que podría facilitar que muchas mujeres tomaran decisiones tanto en sus derivas domésticas dentro del hogar en el espacio privado bueno como lo queramos llamar ¿no? pues desde la superación de la violencia machista en ese sentido al poder emanciparte e irte fuera de casa hasta pues por ejemplo que ahora se comentaba en confinamiento que las mujeres han vuelto a tener que asumir los roles de los que en teoría nos estábamos desquitando ¿no? pues mira pues le das la patada en el culo al sujeto que te oprime y agur y agur ¿no? porque yo tengo pues bueno como poco los ingresos suficientes como para poder sostener mi vida ¿no? pero nosotras consideramos además que tanto el sistema de RGI como el de las rentas básicas pues sí que necesitan tener una visión ¿no? de herramienta colectiva ¿no? de pues de generar espacios y tejidos comunitarios porque creo que a partir de ahí sí que podemos hablar pues eso de no solamente los roles se transforman porque ¿no? pues eso porque la otra mitad de la humanidad asume lo que históricamente se nos ha asignado a nosotras ¿no? las tareas de cuidados y las tareas domésticas sino que a lo mejor es la sociedad y a lo mejor es el tejido comunitario quien tiene que asumir esas labores ¿no? y también porque en el contexto actual del capitalismo ¿no? que que las mujeres podamos decidir no desarrollar nuestra actividad doméstica históricamente asumida lo que hacemos es mercantilizarla o sea entonces a mí eso sí que me parece un gran problema porque lo que estamos haciendo es generar pues pues bueno una cadena global de cuidados ¿no? o sea estamos sometiendo a otras mujeres para pues poder decidir nuestra emancipación además hacia el mercado ¿no? que es lo más triste o sea entonces bueno pues nosotras no solamente es que sea un tema de de que nos pueda facilitar una negociación en el empleo sino que además prescindir de empleos que no debemos de seguir asumiendo como las tareas de cuidados pero en el mercado o sea me refiero a yo soy asistente sociosanitaria me dedico a limpiar las casas de de las de mujeres mayores sobre todo mujeres además que suelen tener más longevidad ¿no? y o sea porque pues como la familia se ha roto pues ya no es la familia la que se ocupa ¿no? y entonces no se ocupa la familia no se ocupa la comunidad y cuando se rompen los lazos entonces hay que mercantilizarlos ¿no? así que bueno un poco por ahí luego en la siguiente pregunta avanzamos un poco más vale muy bien gracias Ruth vale muy bien bueno Miriam no sé por vuestra parte desde la desde la propuesta que hacéis ¿no? en la ILP ¿creéis que que esta renta básica incondicional que concebís vosotras ¿no? otorgaría un un poder real de negociación ¿no? en cambio como igual otras personas también opinan podría ser una herramienta de control social ¿no? de decir bueno como voy a digamos no recibimos esta renta básica igual nos echamos para atrás en denunciar por ejemplo otras injusticias sí o sea la realidad es que en la actualidad tener empleo no te garantiza estar incluida socialmente pues hace tiempo que que ha dejado de ser el camino que garantiza la seguridad y la estabilidad económica por lo que por lo que muchas a pesar de de tener empleo continúan requiriendo de prestaciones sociales de bancos de alimentos préstamos rápidos apoyos de organizaciones o o viviendo en casas compartidas con otras personas otras familias pues con el consiguiente deterioro en las relaciones personales y familiares no es decir cuáles son los empleos que desarrollamos las mujeres en el mercado laboral cuántos salarios son necesarios para sobrevivir cuántas se ven forzadas a continuar con empleos degradantes inestables y de precariedad absoluta cuántas otras soportan pues eso situaciones de violencia como ha comentado la compañera por garantizar por tener un sustento para ella o para sus hijos e hijas ¿no? Lo cierto es que tampoco como no me quiero extender demasiado pero el mayor número o sea un gran número de personas y creo que es mayoritario tengo los datos por aquí pero de personas perceptoras de RGI de mujeres también son compatibilizan la RGI con los ingresos del trabajo entonces pues no olvidemos que a mayores recursos mayor autonomía ¿no? Teniendo en cuenta que el empleo ha dejado de ser pues digamos que o sea no puede ser ya ni es el el camino para la autorrealización personal pues los intereses las pautas o sea las relaciones la pertenencia de grupos sentir válida pues el equilibrio psicosocial o emocional en definitiva mayor calidad de vida ya no se consigue con el empleo o sea no está garantizada entonces por lo tanto es necesario poner en cuestión el valor que se otorga al empleo esto con la pandemia ha quedado muy evidenciado la fragilidad del sistema económico ¿no? y reconocer que es imprescindible pues la necesidad de trabajo doméstico y de cuidados pues en cualquier momento del ciclo vital o sea poner en el centro la reproducción de la vida ¿no? la renta básica incondicional permitiría a las mujeres pues disponer de recursos económicos tanto para las que viven solas como para las que cuentan con personas dependientes mayores o menores ¿no? pues no olvidemos que la renta sería para todas por lo que entendemos que estarían mejores condiciones a la hora de verse obligadas a aceptar cualquier tipo de empleo ya que estarían liberadas pues de la cruciante necesidad de obtener cualquier tipo de ingreso para poder subsistir que es las situaciones en las que nos encontramos hoy en día ¿no? entendemos que facilitaría estar más empoderadas y también más organizadas estaríamos en mejores condiciones para defender y exigir nuestros derechos mejores convenios condiciones laborales más justas y para en definitiva autoorganizarnos y crear nuestros propios proyectos empresas cooperativas con lo cual sí que lo vemos como la renta básica universal como facilita y da poder a la hora de negociar y no verte obligada a aceptar cualquier cualquier tipo de empleo o si bien si ya tienes ese empleo efectivamente tener ese ingreso que puedas decidir apostar y sumarte a una huelga organizarte con tus compañeras y amigas ¿no? para nuevas propuestas que puedan que puedan afectar a beneficiarnos a todas nosotras si nuestra postura sería que es una herramienta que facilita y que empodera a la hora de la negociación vamos vale perfecto muchas gracias bueno el tema de los no el tema de los cuidados y el trabajo doméstico es algo que bueno que habéis mencionado en repetidas ocasiones porque al final pues son trabajos que son mayoritariamente soportados por mujeres y esto como decís pues también quita digamos limita los otros espacios de participación digamos en la sociedad de organización de colectivización etcétera y bueno lo cierto no es que uno de los argumentos a favor de la renta básica es que esta cantidad como ya habéis intuido más o menos que habéis ido comentando digamos que te ofrece esta oportunidad de elegir si digamos quieres participar en el mercado con un trabajo salariado o si te quieres dedicar pues a otros trabajos como bien hemos dicho entendiendo el trabajo como una visión más general o sea entendiendo los trabajos como más allá del trabajo remunerado entonces vosotras creéis que o sea como creéis que afectaría esta renta básica a esta libertad no a esta supuesta libertad de la mujer para dedicarse realmente no a lo que desea y no a lo que la sociedad le impone porque sí que es cierto que como comentáis pues una renta también te puede dar mayor capacidad de negociación etcétera pero como bien habéis comentado durante la pandemia por ejemplo se ha ido viendo como esta por ejemplo pues estando tanto mujeres como hombres en casa pues bueno la mujer ha sido ha continuado siendo pues la que la que sentía era el peso recaer sobre sí misma de los trabajos de cuidados sobre todo los trabajos domésticos mientras que el hombre en general igual se dedicaba más a otras tareas que implicaban salir de casa etcétera entonces ¿creéis que en realidad esta renta básica ofrece esa oportunidad real de elegir o que en cambio hay digamos que hay hay motivos estructurales o hay algo enraizado en la sociedad que aún así impediría que se repartieran de forma equitativa por ejemplo estas áreas de cuidados o domésticas por ejemplo Ruth si quieres vamos contigo yo es que vuelvo un poco a lo mismo de antes o sea es que la renta básica de las iguales tiene que servir para o sea para minar el capitalismo desde o sea de la manera más profunda o sea tenemos que romper con el sistema empleo-trabajo o sea hay que eliminar el empleo y bueno por utilizar un término que están utilizando últimamente la gente de ecologistas y así de salarizar la sociedad y la renta básica de las iguales y que contribuiría a eso no tanto a una cuestión del reparto de los trabajos domésticos o así porque yo considero que eso es otro tema o sea ahí a lo que hay que atacar es todo esto del amor romántico el sistema monógamo y eso se escapa de la renta básica de las iguales o sea es verdad como he dicho anteriormente que puede contribuir a que tú puedas elegir otras formas de vida pero otras formas de vida en otro modelo de sistema no en un sistema en el que nos tengamos que ver sujetas a aceptar o sea ni cualquier empleo ni ningún empleo o sea porque lo que nosotras cuestionamos es o sea el empleo o sea lo que diferencia al empleo del trabajo es que el empleo es toda actividad humana que sirve para enriquecer a un tercero ¿no? y trabajo es toda actividad humana que sirve para enriquecer a la sociedad entonces queremos caminar con una renta básica de las iguales o sin ella pero consideramos que es una buena herramienta para llegar hasta ahí ¿no? pues en una sociedad hacia una sociedad en la que no estemos reproduciendo ¿no? el capitalismo depredador salvaje que está agotando los recursos naturales que está sometiendo a las personas pues como comentaba antes miren ¿no? o sea es que es que cada vez los empleos son más precarios es que cada vez podemos sustentarnos menos o de ninguna manera o sea yo tengo un empleo y soy perceptora de la renta de complementos del trabajo porque si no pues no puedes sobrevivir ¿no? entonces yo sí que creo que la renta básica de las iguales tiene que servir para que pues como también he dicho antes ¿no? o sea si las mujeres blancas occidentales se quieren liberar de sus cargas domésticas familiares de las tareas de cuidados no puede ser a costa de mujeres empobrecidas tiene que ser o sea partiendo de otras premisas ¿no? de que todas podamos elegir libremente perdona Ruth que he tenido creo que hay un pequeño problema de conexión y se me ha cortado un poco antes de tiempo pero vale sí sí entendemos al final en ese sentido bueno el tema de la renta básica de las iguales ha generado algunas preguntas entonces ahora pasaremos a también para que puedas igual contestar porque es algo que muchas no conocían y así también tendrás la oportunidad de aclarar algunas dudas vale estupendo pasamos contigo Miriam si quieres te refresco un poco la palabra iba un poco a raíz del tema de los trabajos de cuidados y demás que habéis ido mencionando ya en varias ocasiones que digamos que unido a esta libertad o esta capacidad de empoderamiento para decidir las mujeres pues a qué quieren dedicarse ya sea todo tipo cualquier tipo de trabajo u otras tareas pues bueno si crees y consideras que desde la renta básica incondicional que promovéis si contribuiría a un reparto equitativo de las tareas domésticas y de cuidados como se argumenta desde digamos las posiciones a favor de la renta básica bueno no sé yo creo que difícilmente una herramienta político económica por sí misma pues corregirá siglos de reparto desigual de de estas de las tareas ¿no? efectivamente creo que que podría contribuir pero pues con el apoyo ¿no? es importante señalar que a la mayor capacidad económica pues las mujeres en general se sienten serán más libres de elegir por ejemplo si dejar o no el empleo por responsabilidades de cuidados indispensables para el sostenimiento de las vidas pero bueno no sé porque me he ido un poco también en relación a lo que hemos comentado anteriormente y uno de los argumentos un poco en contra de la de la renta básica universal ¿no? que se puede que hacen diferentes feministas ¿no? tiene que ver bueno feministas tiene que ver con con ese miedo a que bueno miedo o efectivamente también he de reconocer que una política social tiene un impacto tiene un impacto de género ¿no? entonces entiendo que la reflexión está ahí y está bien que se introduzca pues para que podamos entre todas construirla ¿no? pero una de las cosas que se traslada es pues si con una renta básica universal las mujeres digamos que se verían otra vez más relegadas a hacia o decidirían pues quedarse pues en el hogar o no salir o sea salir del mercado laboral de la economía mercantilizada ¿no? pues yo un poco por tratar de desmontar bueno ese argumento o al menos lo que a mí se me vino me viene a la cabeza ¿no? cuando escucho ese tipo de argumentos y también al hilo de por ejemplo en un momento histórico como fue el voto el sufragio para las mujeres ¿no? el derecho de las mujeres a votar en España ¿no? en el 36 pues por ejemplo pues es conocido que la la diputada feminista Victoria Kent ¿no? en el Congreso de los Diputados su postura en torno al reconocimiento del voto para las mujeres era contraria votaba en contra con el argumento de que no era el momento y ya que y que a lo mejor ya de de ser favorable al voto pues que las mujeres podrían votar mayoritariamente a las fuerzas conservadoras ¿no? entonces que quizás no no era el momento entonces me resulta pues un tanto paternalista y patriarcal ¿no? como limitar nuestras posibilidades existenciales por el miedo a la decisión que optemos que no sea la correcta entonces que decidamos quedarnos o sea salir del mercado del mercado laboral ¿no? entonces no sé creo que no debemos o sea salir del mercado laboral y pasar a la esfera de los cuidados o sea que en cualquier caso sería lícito cualquiera de las dos opciones ¿no? pero no creo que que sea sería también o sea no creo que sea un perdón que igual me estoy liando un poco ¿no? que sea una opción tan o empleo en el mercado o o renta básica incondicional y y trabajo doméstico ¿no? sería también una muestra yo creo que de ser así que no creo que lo fuera que sería una muestra de fracaso pues de otros sistemas también como puede ser el sistema educativo el sistema público de cuidados ¿no? y ahí aprovecho para para comentar por ejemplo este este jueves el día 4 que que ahí está convocada una huelga en el sector de los cuidados en en Euskadi ¿no? pues entiendo que es necesario como he comentado anteriormente construir y seguir reforzando otros sistemas universales y el sistema que creo que debemos empujar hacia hacia ir construyendo sería un sistema público de de cuidados que nos permita elegir libramente si en ese reparto equitativo o no de tareas o en esa decisión de acompañar en el cuidado de de las personas indispensable en cualquier ciclo en cualquier momento del ciclo vital ¿no? pues pues creo que es es muy necesario junto con la renta básica universal poder apoyar otros otros sistemas ¿no? y muy seguramente que y la pandemia nos ha lo ha evidenciado ¿no? la necesidad de 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 construir un sistema público de de cuidados que que nos permita vivir en condiciones más dignas y cuidar o atender o recibir atenciones en condiciones en mejores condiciones también hago un poco al hilo de lo que comentaba Ruth ¿no? que el tema de de que como hemos relegado o sea nuestra inclusión la inclusión de muchas mujeres en el mercado laboral productivo ¿no? ha hecho que en esas cadenas globales del cuidado ¿no? pues que sean otras las mujeres y en esto el feminismo lo tiene muy bien estudiado y diagnosticado ¿no? han sido otras mujeres en este caso mujeres migrantes que a su vez han tenido que dejar el cuidado de sus de sus hijos e hijas menores en manos de otras o de sus madres o de familiares ¿no? entonces bueno en mi opinión pues la la propuesta de la renta básica universal e incondicional pues eso nos permite una existencia más digna y facilitaría a muchas mujeres mirar más allá de la supervivencia diaria permitiendo construir un futuro mejor y más cercano a nuestros derechos reconocidos ¿no? y desde ahí el feminismo o sea en el feminismo debemos acercarnos y reforzar entiendo esa propuesta de la renta básica como una herramienta de partida clave para repensar esa relación entre empleo trabajo productivo y cuidados trabajo reproductivo y en este punto yo creo que es como un punto fundamental donde nuestra opinión coincide la renta básica incondicional con el postulado que a día de hoy es central en la agenda del movimiento del movimiento feminista y bueno no sé si he contestado o me he ido un poco vale bueno gracias Miriam si has contestado y además paso digamos que has introducido ya un par de preguntas que han ido saliendo entonces voy a unirlas para pasártelas a ti a Ruth para ver también cómo lo ves porque uno de los temas que comentaba que salía era la problemática no esa la que decía Miriam que igual no tenía por qué ser la sencilla decisión de quedarse de relegarse a la esfera privada o salir al mercado laboral entonces uno de los asistentes Miquel le planteaba esta pregunta que es una de las críticas que más se ha realizado la renta básica y citaba a un profesor de la Universidad Pública del País Vasco que decía pues bueno para forceando por no extenderme que la renta básica pues tenía el riesgo de que fuera un salario maternal que confina a las mujeres en el hogar o un complemento de ingresos en un trabajo a tiempo parcial reforzando en ambos casos la división de género del trabajo que es un poco digamos lo que Miriam argumentaba que ella que no lo veía no digamos tan sencillo sino que tenía más trasfondo entonces unido con esto sí que me gustaría saber Ruth tú cómo lo ves y luego unido también a esto que imagino que también saldrá el tema el fondo colectivo que planteáis desde la renta básica de las iguales sí que me ha resultado algo similar a quizás lo que planteaba Miriam de un sistema público de cuidados no sé qué relación tendrían si podrían ser similares o no así que bueno te lanzo un poco estas dos preguntas por un lado el tema de la decisión de si esto realmente reforzaría la división de género del trabajo y por otro lado pues cómo se desarrollaría este fondo colectivo por ejemplo para dar solución a la problemática de los cuidados bueno yo voy a ser mala malísima y yo voy a decir que claro que ese miedo es un miedo de mujeres blancas occidentales porque eso las mujeres latinas o las mujeres africanas o las mujeres de la Europa del Este pues dejan sus tareas de cuidado para venir al empleo capitalista a sostener las vidas y las familias de las mujeres blancas occidentales que no hemos sabido desarrollar prácticas que impliquen que los cuidados no es un tema de las mujeres sino que es del conjunto de la sociedad y un poco por poner un ejemplo así un poco gráfico o sea las mujeres cuando entran al mercado laboral en puestos yo que sé carcelera por ejemplo pues son las más agresivas las más controladoras porque tienen que competir con los hombres para hacerse valer y son las que ejercen pues más presión probablemente sobre otras mujeres sobre las mujeres presas que están por debajo de ellas ¿vale? eso por ejemplo por decir ¿no? otras profesiones por ejemplo los servicios sociales que es un empleo altamente feminizado bueno es verdad que los servicios sociales tienen una función que no es la de desarrollar cuidados que sí que debería ser pero pero realmente están ahí para ejercer control social y sobre quienes más se crecen y sobre quienes más ejercen control social son sobre las mujeres o sea quiero decir todas estas son las perversiones del mercado y las perversiones del heteropatriarcado o sea que nos hemos mamado y que las estamos reproduciendo ¿no? y que bueno pues la renta básica de las iguales nos puede hacer pensar en otras maneras de relacionarnos socialmente para o sea transicionarnos si se dice o para caminar hacia otros modelos de relación social completamente diferentes a los que estamos acostumbradas o sea así hay que soñar hay que ¿no? y además desde una perspectiva feminista hay que soñar y hay que salir del heteropatriarcado capitalista con o sin renta básica de las iguales yo lo repito otra vez y y luego sí que quería no sé porque bueno la parte digamos de lo que nosotras llamamos renta básica colectiva o fondo de renta básica o sea sí o sea nosotras por ejemplo muchas de nosotras que somos perfectoras de renta de garantía de ingresos ¿no? y que pues hemos iniciado proyectos o iniciativas pues no sé por ejemplo huertas comunitarias ¿no? en la que como ya tenemos un ingreso pues no necesitamos sobrevivir de esa iniciativa pero sí nos ha ayudado para poder caminar y empezar a emprender de manera diferente ¿no? por ejemplo ¿no? pues yo que sé por poner fórmulas ¿no? de poder compartir los recursos ya sea eso pues en un fondo de colectivo de renta básica de las iguales o con o de otras maneras o con nuestros salarios ahora mismo o sea que que son prácticas que a lo mejor no estamos acostumbradas a hacer y que eso no hace falta que venga la renta básica y nos la solucione porque a lo mejor no nos la va a solucionar ¿no? entonces para mí volviendo al ejemplo de los servicios sociales o sea si no entendemos que que poner la vida en el centro que los cuidados los cuidados de las personas y de la naturaleza ahora mismo o sea se hace completamente imprescindible porque el capitalismo ha depredado la vida en general y bueno nosotras no lo estamos sufriendo todavía muy en carnes propias pero las mujeres que vienen de los sures globales como he dicho antes de África de América pues o sea lo están viviendo a través del caos climático lo están viviendo a través de de todas las formas de violencia que las atraviesan ¿no? pues pues eso o sea si no experimentamos y no empezamos a dar respuestas desde ya desde ahora mismo a a eso a entender que tenemos que transicionar hacia una sociedad de cuidados pues es que mal vamos con renta básica de las iguales o sin ella vale entendido gracias gracias el tema del fondo colectivo que mencionabais desde Baladre es algo que ha que sí que ha generado algunas preguntas por una parte ese concepto de colectivo se preguntaba un compañero pues quién 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 formaría parte no de ese colectivo y quién tomaría cómo y cuándo no se tomarían las decisiones de este de estas no de este de este fondo aunque lo que tendría no parte de la del presupuesto de la renta básica de las iguales bueno nosotras hemos hecho ejercicios de fantasía claro con esto o sea tenemos distintos estudios que hemos hecho yo que sé pues a nivel autonómico por ejemplo para Galiza como podría ser una renta básica de las iguales para el conjunto del territorio en Galiza o estudios por ejemplo a nivel local en el municipio de la Orotava en Tenerife entonces bueno nosotras cuando hablamos del fondo colectivo desde ahí desde donde sea desde cualquier paraguas me da igual estatal autonómico local o de mi cuadro con la RGI lo que lo que planteamos es una opción política o sea pues en nuestro pueblo nos juntamos si conseguimos una renta básica de las iguales nos juntamos o la gente del barrio o la gente del pueblo o la gente del bloque o las ¿no? y decidimos colectivamente cuáles son nuestras necesidades y cómo las queremos cubrir pues como decía antes ¿no? pues si tenemos necesidad de vivienda o si tenemos necesidad de bueno de cambiar modelos pues de que Iberdrola no tenga que comerse todos los toda la o sea que no acapare ¿no? el monopolio de la energía o sea yo que sé la imaginación al poder ¿no? o sea quiero decir que que nosotras individualmente y colectivamente tenemos que definir cuáles son las necesidades y salir de todos estos espacios de consumo y de ¿no? y de depredación del planeta como decía y y bueno y poner en práctica otras maneras de relación social que puede ser eso a través del fondo de renta básica para para determinar cuáles son las necesidades colectivas que no sé vale entendido sí 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 aquí alguna compañía comentaba si no podría ser sustituido por los presupuestos participativos por ejemplo que actualmente se dan en en algunos ayuntamientos entiendo que este digamos que lo que es un paso más más allá ¿no? sí claro es que los presupuestos participativos realmente están súper limitados bueno yo que sé pues en el ayuntamiento de mi pueblo lo o sea cuelgan propuestas en una página web y hacen bullying para que salga mi propuesta ¿sabes? o sea que no sé a mí me parece que quiero decir o sea que la importancia de para nosotras ¿no? de lo que puede significar tanto una renta básica individual como colectiva es retomar relaciones sociales de manera diferente o sea así de claro o sea tiene que ver con eso vale vale perfecto aquí una última bueno una pregunta que ya ha lanzado antes Guillermo desde el principio que bueno yo creo que es interesante para ambas como ¿no? como trabajadoras sociales o bueno que trabajáis en el entorno etcétera sí que preguntaba si hay una sensibilidad a favor de la renta básica en el ámbito del trabajo social y si no es así ¿cuál es la corriente mayoritaria? ¿no? ¿qué es lo que se defiende con más fuerza en el ámbito de trabajadoras y trabajadoras sociales? entonces si quieres comentarnos Miriam tú desde tu experiencia ¿cómo lo ves? bueno como he comentado realmente no voy a decir que la postura de las trabajadoras sociales o al menos no se ha manifestado en masa a favor de una renta básica universal ahora bien como he comentado al principio en la exposición desde el consejo general del trabajo social si ya en su último documento de evaluación pues consideraciones del trabajo social al real decreto que modifica e incluye modificaciones en el ingreso mínimo vital si se manifiesta en sus conclusiones a favor insistimos en la urgente necesidad de avanzar hasta una prestación de derechos subjetivo no contributiva incondicional y universal dirigida a toda la ciudadanía es decir renta básica universal con esto claro yo como defensora de la renta básica universal y también apoyando esta iniciativa me gustaría animar a que cada vez y ojalá más compañeras de la profesión se sumasen a esta propuesta porque la realidad de nuestro día a día es estar absolutamente comidas o nuestro trabajo nuestro tiempo por la burocracia por las condicionalidades ver que cumple requisitos que no y en la práctica no tener herramientas para acompañar a las personas en las situaciones que atraviesan las situaciones precarias al final todo se centra en poder aportar ingresos para que facilitar porque realmente no existen para que las personas puedan tener lo que es realmente la esencia de nuestro trabajo que es acompañar procesos de emancipación de inclusión social y de empoderamiento nos limitamos entonces yo no noto un clamor entre las compañeras ahora bien los organismos oficiales de la profesión ya se están manifestando en ese sentido Ruth no sé si tu experiencia es también similar o bueno diferente digamos o sea claro mi posición es desde fuera yo no ejerzo de trabajadora social pero bueno sí que he tenido mucha relación con sobre todo con las escuelas de trabajo social hemos hecho pues un montón de cursos de estos de libre configuración sobre renta básica de las iguales como pues eso caminar desde un capitalismo global hacia una renta básica de las iguales etcétera y tal y bueno yo sí que considero que las trabajadoras sociales tienen ideología entonces hay trabajadoras sociales que viven de la pobreza y están cómodas y no las vas a sacar de ahí o sea y por supuesto pues ni lo ven ni les parece una renta básica de las iguales a lo mejor una renta básica universal sí porque porque eso les implica menor burocracia pero una renta básica de las iguales por supuesto que ni se les lo plantean ¿no? y luego sí que existen trabajadoras sociales que se creen su trabajo y que y que para ellas sí que significaría poder desarrollar trabajo social ¿no? y no hacer trabajos burocráticos y no tener que hacer control social y no tener que estar pues estigmatizando criminalizando y maltratando a la gente empobrecida y responsabilizándola además de sus situaciones individuales lo que pasa es que yo me quedo con un sabor de boca así amarguillo porque de momento creo que son pocas vale vale entiendo o sea que todavía ahí hay trabajo trabajo por hacer ¿no? vale entendido bueno vamos a ir sí que me gustaría ir cerrando porque bueno son las son las ocho ya pero bueno una última preguntilla que se ha quedado ahí en el en el tintero que lanzaba Simona con el tema del del fondo colectivo ¿no? que comentaba Ruth que bueno yo creo que ha generado ha despertado bastante interés preguntaba si si este colectivo sería ser autodefinido es decir si el propio colectivo definiría quien lo forma y si formar parte de ese colectivo sería un requisito para cobrar la renta básica lo cual me parece también un apunte interesante bueno empiezo por el final o sea no evidentemente yo he dicho que para nosotras el fondo colectivo es una opción política o sea nosotras creemos que si la renta básica de las iguales puede ser una herramienta contra el capitalismo y el terror patriarcado pues nos parece que es fundamental eso un cambio de paradigma un cambio de relación social y para ello nos sirve esta opción política ¿no? el poder pues autogestionarnos la vida el poder desarrollar proyectos colectivos y el poder satisfacer nuestras necesidades colectivamente ¿no? o sea así un poco y luego pues otro ejercicio que es pues como he dicho ¿no? bueno pues un 80 individual un 20 colectivo pues es otro ejercicio de decisión colectiva pues si queremos 50-50 pues 50-50 ¿no? o quien considere que se puede sacar las castañas sola y no necesita nada más pues suerte chica a ver cómo te va ¿no? o sea yo creo que ahí creo que tenemos que ser creativas y tenemos que soñar e imaginar otros mundos posibles o sea ahí va el asunto vale 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 estupendo gracias bueno yo creo que bueno eso creo que hemos suspendido la mayoría de las preguntas y que imagino que bueno pues que surgen surgen bastantes cuestiones ¿no? en cuanto digamos igual en cuanto a llevarla a la práctica ¿no? la renta básica pero bueno creo que por lo menos pues hemos respondido a algunas dudas que se suelen plantear ¿no? desde desde el movimiento feminista ¿no? pues al efecto que puede tener esta renta básica en cuanto pues en cuanto al empoderamiento de la mujer ¿no? sí que os quiero dar un par de minutillos como mucho si queréis pues para no sé si queréis por cerrar lanzar algún mensaje o alguna conclusión así que que saquéis del debate y luego ya pues cerramos rápidamente así que Miriam si quieres te paso la palabra y si quieres así algo en un par de minutos como mucho vale bueno en mi opinión algo central sobre la renta básica es el tema de poder luchar contra la pobreza y que menos personas y particularmente las mujeres se encuentren en situación de pobreza y y bueno pues creo que eso nos facilitaría una renta básica nos permitiría que mayor el mayor número de personas de mujeres pudiesen sumarse a participar socialmente también con el tema que comentábamos de la participación social ¿no? pues que poder contribuiría por supuesto que a ganar en autonomía en capacidad de decisión a vivir en unas condiciones de vida más y también pues no quisiera finalizar pues sin mencionar a los niños y niñas ¿no? que en España nacen crecen y tristemente pues las personas que acaban falleciendo sin sin superar esas situaciones de pobreza ¿no? que la pobreza se hereda que el 80% de los que nacen en familias pobres mueren en familias pobres y que debemos tener en consideración la necesidad vital y la insostenibilidad de este sistema y por qué no decirlo desde mi punto de vista pues esta clamorosa realidad insostenible en la que miles de mujeres en nuestras ciudades barrios en nuestras casas nosotras mismas ¿no? por nuestra propia realidad creo que un feminismo que si se aleja y se olvida de las situaciones de pobreza que atraviesa la sociedad y particularmente a las mujeres pues estaría alejándose de de las mujeres ¿no? y nada pues como he dicho que entiendo que es el principal uno de los principales argumentos para animar y a sumarse y a movilizar al movimiento feminista en favor de de la propuesta de de renta básica junto con con la centralidad de 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 poner los cuidados o sea el reconocimiento del del trabajo reproductivo ¿no? de de los cuidados que también es es central y fundamental para la renta básica incondicional ¿no? esas posibilidades entonces bueno ojalá después de esto algunas de las que nos estén escuchando convenzan si no las hemos convencido pues que convenzan a sus entornos a sus amigas a sus compañeras a sus parejas y y nos sumemos en masa apoyar la propuesta y también afirmar en cuanto el gobierno vasco si nos dé el ok a la ILP a sumarse a la ILP para para que llegue a muchísima más gente y podamos sacarla adelante vale muy bien gracias pues mírame estupendo es que ricasco Ruth si quieres también hacer una si alguna darnos alguna conclusión así brevita bueno en principio que nosotros consideramos que la renta básica de las iguales tiene que ser un mecanismo para acabar con la riqueza porque si no acabamos con la riqueza no vamos a acabar jamás con la pobreza tiene que ser dinamita pura para el capitalismo pero además el capitalismo heteropatriacal y racista y bueno así por terminar y como pincelada ya porque lo tenía preparado para una pregunta que al final nos ha hecho y que tenía que ver con lo de paliar la pobreza pues nosotras aprendimos un montón con la gente del seminario TAIFA una herramienta que ellas usan que le llaman brújula o matriz comunal pues un poco para examinar si nuestra propuestas iniciativas no pues son realmente transformadoras y si son realmente anticapitalistas no y entonces ellas pues cuestionan a estas herramientas o a estas iniciativas no pues cuál es el sistema productivo no en el capitalismo el sistema productivo lo deciden las grandes corporaciones y someten a las personas que que además cada vez menos podemos acceder a esos bienes que producimos no si cuestiona el sistema distributivo no como es el caso de la renta básica de las iguales que pues eso en el capitalismo si no tienes un empleo o si no tienes un marido para las mujeres pues probablemente no tengas de dónde alimentarte y acabes en la calle no luego también consideramos que la renta básica de las iguales y nuestras iniciativas pues tienen que cuestionar las relaciones de poder no pues el sistema jerárquico que produce el capitalismo y el sistema heteropatriarcal que divide el trabajo y el empleo y que asigna roles en función de los géneros y de las procedencias y de los cuerpos y etcétera etcétera luego también consideramos que tiene que cuestionar los valores y los afectos o sea romper con el individualismo y generar otras relaciones en comunidad y bueno y por supuesto acabar con la propiedad privada o sea no puede ser que en muy pocas manos esté acaparado todos los recursos naturales todos los recursos del planeta además los beneficios ya si hablamos de la renta y hablamos del dinero pero además de las mujeres porque somos propiedad privada del heteropatriarcado y del capital así que yo ahí lo dejo vale estupendo Ruth bueno pues yo creo que ambas ambas conclusiones no tienen ese efecto esa llamada a la acción ¿no? y que bueno que nos pueden animar a pues bueno a seguir reflexionando un poco también ahora ¿no? en el contexto en el que estamos y en el que oiremos pues en estas semanas pues muchos ¿no? muchas cuestiones pues eso a raíz del del día de la mujer pues espero que esto también pues nos haya ayudado ¿no? a esclarecer algunas ideas algunas dudas y por supuesto pues bueno a seguir informándonos ¿no? como habéis dicho a seguir pues teniendo esa visión crítica ¿no? y apostando pues eso por unas medidas que eso que reduzcan las desigualdades y que luchen contra la pobreza entonces bueno muchas gracias a Miriam y a Ruth por supuesto por vuestras aportaciones y por pues por compartir vuestro trabajo y las rentas básicas que impulséis con nosotras y por responder a todas las preguntas y nada gracias también a todas las que estáis ahí detrás de detrás del zoom que bueno en este caso pues no nos hemos podido ver todas las caras pero bueno ya para la próxima para el próximo debate pues ya será con un formato similar al del primero y nos podremos ver las caras y ya podremos participar todas de una forma más activa ¿vale? entonces pues bueno gracias a todas pues también por participar y lanzar vuestras preguntas y y bueno y pues si queréis nos vemos en en el próximo debate que será el el 16 de marzo a la misma hora las seis y media y trabajaremos el tema de la de la financiación que también es un tema bastante bastante recurrente bastante polémico y bueno pues por supuesto a Miriam y a Ruth también os invito a que a que participéis para que también nos contéis pues desde vuestras propuestas ¿no? que 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 posibilidades de financiación veis ¿no? así que bueno por mi parte esto y nada lo dejamos aquí y nos vemos en en la próxima ¿vale? muchas gracias a vosotras gracias Mayalen gracias Ruth cuidarse chao 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 Gracias.